... Hola, 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 bienvenidos Bueno, se viene Diego el Mago TV Atención a los más chiquitos Porque ya entramos, justamente estamos entrando ya en el mes del niño Entonces le queríamos dar una sorpresita a todos los niños Porque este es su mes, justamente Y se viene Diego el Mago TV, ya, en minutos, nada más Vamos a comenzar, tenemos muy buen amor Y nosotros vamos a traerles algo que a los chicos les encanta En nuestro programa no puede faltar el humor y la mafia Así que bueno, bienvenido Diego el Mago TV Y Pirula también A Pirula también, claro, junto a Pirula No, 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 el Mago soy yo Bueno, pero la secretaria No, el Mago es un secretario Y una secretaria tan bella como la Pirula No puede faltar, no puede faltar, no puede faltar Es que todo Mago, yo creo, todo Mago tiene que tener su secretaria Y yo tengo la mía Claro Me hace ronera bastante, pero tengo mi secretaria Bueno, vamos a arrancar con los trucos A ver, quiero ver lo que van a hacer para toda la gente que nos está mejorando Vamos a empezar con un truco sencillito 10 sencillitos ¿Vos vas a hacer una deuda de Pirula? No, don Diego, no ¿Cómo que no? No, porque le estuve escuchando a doña Melina Y la verdad que le voy a pedir si no quiere que yo sea la secretaria de ella Ah, también, le sumamos a la cara Porque es tan bonita doña Melina Que como no le hagas ser la secretaria de doña Melina Pero me vas a dejar ser secretaria a mí Pero yo quiero que sea secretaria de Melina No, 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 perdóname Pero no, tenemos que... Yo te prometo que salimos de acá y vamos a comer una pizca Bueno, a las mujeres nos gusta otra cosa, ¿no es cierto, doña Melina? Un perfume, ah, un perfume Bueno, está bien Yo te prometo que salimos de aquí con tu perfume Bueno, bueno, muy bien Un buen perfume, ¿viste? Claro, no, no Bueno, a eso se ha vivido por eso, está muy bien No, porque el otro día doña Melina me regaló un perfume de mi abuela Una colonia fe ¡De la abuela! Pero no Mi abuela siempre decía Era la mejor colonia que se tenía Pero no, 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 no Ay, tío, qué rata, por Dios No, 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 no Bueno, muy bien ¿Qué se puede hacer? A ver, ¿qué se puede hacer? Estamos inflando un globo Porque este truco se necesita un globo Lo voy a inflar, se lo voy a dar a mi secretaria Ajá Y vamos a hacer este truco de magia A ver Este truco me lo enseñó un mago muy conocido de acá, Rosario Sí Que ya no lo conoce más nadie Pero era muy importante En su momento era conocido, don Diego En su momento era conocido Para que no lo hace publicidad de otro mago Así que Bueno, contame cómo es el truco, a ver Este truco es muy especial Este bombón Vamos a darle el globito acá a mi secretaria Sí Agarrarlo bien fuerte Muy bien Ay, no, no Pero pirula Ay, pero don Diego, bueno Yo le dije que no quiero otro Este es un papel Yo le dije que no quiero otro Bueno, vamos a hacer otro rápido Porque los tiempos en serie pasan volando Vamos a hacerlo más rápido Ajá Muy bien Esta es una especial Tiene papelito adentro Sí, sí, sí Qué lindo Con papelitos y todo A ver, ¿y ahora? Lo inflamos bien, bien infladito ¿Qué? Le hacemos un nudito Y ahora sí Te lo voy a dar vuelta Por favor, no me lo soltés Pero no, no, no Muy bien Destapamos esta casita mágica Sí A ver cómo podemos hacer Vamos a ir abajo Sí Muy bien Ay, qué lindo Colocamos el logo dentro de la casita Sí Y ahora sí Vamos a decir las palabras mágicas A ver Yo digo las palabras mágicas No, la digo yo Ah, la vas a decir vos Bueno, muy bien Viste que está ya va a decir las palabras mágicas A ustedes chicos En su casa Papá, adulto Todos Repitan las palabras mágicas Muy bien Vale Pirula, pirula, pirula Como ti no hay ninguna No, no, no 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 Esas palabras mágicas No, no, no Más mágicas que pirula Que tan, tan bonita Tan, 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 así No, me encanta La autoestima de pirula Es que increíble Me encanta Melina me va a terminar Echando en tu programa Sí, por favor No, no, no Bueno, bueno Bueno Ahí estoy Bueno, muy bien Repetí la palabra conmigo Querizma, querizma, querizma Con esperanza y amor Que se logre la conversión Y ahora todos juntos cantamos a tres A la una A la dos Y a la tres ¡Ay, pirula! ¡Qué fuerte y un aplauso! ¡No, no, no! ¡Un conejito, por favor! ¡Ay, pirulito! ¡Ay, pirulito! ¡Ay, pirulito! ¡Qué hermoso! ¡No, qué hermoso! ¡Ay, ay, ay! Mirálo, que no, no, no Por favor, mirá lo que es esto ¡Qué lindo! ¡Qué hermoso! Bueno, chicos ¿Cómo lo llamas? ¡Piquet, piquet! Pero me lo llamas ¿Te puedo afirmar? ¿Te la dejamos de regalar acá a Melina? ¡Qué hermoso que es! ¡Muy bien! Eso sí Comeditos, salchichas ¡Qué hermoso! ¡No me gusta, doña Melina! ¡No me gusta! ¡Sí, no me gusta! ¡No me gusta! Se llama Piquin ¿Piquin se llama? ¡Sí, Piquin! ¡Mira qué lindo! Bueno, comandante Piquin Vuelve a ser la unión Que llamaba Buki Me acuerdo ¡Qué hermoso! Se llama Piquin Bueno, chicos Muchísimas gracias Gracias a ustedes Muchas gracias a todos Y bueno Se quedan entonces con Con nosotros Porque si viene la segunda parte Sí, la segunda parte Vamos a pedir mucho más Vamos a ver Esperemos que la segunda parte Sea un poquito mejor No, pero por supuesto Esperemos que sea un poquito mejor Yo lo lamento mucho Melina El desastre que hemos hecho acá Perdón Ya no está Ya no está haciendo Sí, sí, sí Por favor Ya vuelven en un rato Diego, el Mago TV No me digas Que voy a tener que esperar Siete días Para volverte a ver otra vez Sí, sí No me digas Sí, sí Pero son solo siete días Y volvemos, ¿eh? Bueno A disfrutar de la vida Pásenla lindo Pero lindo de verdad Y realmente les agradecemos Que nos elijan Una vez más Gracias por estar Del otro lado de la pantalla Gracias por elegir Este gran magazine musical Que hacemos con tanto cariño Y con tanto respeto Para todos ustedes Volvemos la próxima semana Besotes para todos Chao Ya lo dijo Meli La próxima semana Nos encontramos junto a vos Muchísimas gracias Por estar siempre Nos vemos pronto Meli Nailu